¡Gracias! Estás pasando demasiadas cosas claras para que todo pueda seguir tan normal Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar Pero algún día se va a abrir esta tampa mortal Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra Y no te hagas nada en el kinder de no tambá Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra Y yo te digo, hey, bancaste ese defecto No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara Y yo te digo, hey, bancaste ese defecto Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo rara Mutilados, denutidos, deformados, ojos de vidrio, muestra tu cicatriz Marineros, maricones embolsados, bailan la danza de la inteligencia Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal Todo el mundo se da cuenta por la cara Todo el mundo se da cuenta por la forma Pero algún día se va a abrir esta tampa mortal Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra Y, hey, bancaste ese defecto No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara Y yo te digo, hey, bancaste ese defecto Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo rara Rara Rara